Sucundí o solidario. Seguimos mejorando la calidad de vida de los grupos de atención prioritaria. Lo califico que está muy bien, eso nos beneficia a todos, en sentido de que nos incita, nos llevan a alimentarnos sano. Y es algo que nos, del tema de los huertos, nos beneficia porque nos entretiene también. Yo diría que los primeros lugares los solicito porque están haciendo un proyecto muy bueno. Que sigan así, que sigan adelante, que si necesitan colaboración de nosotros, nosotros todos en la comunidad estamos dispuestos a apoyar. Es una ayuda prácticamente a nosotros como campesinos donde nosotros vivimos. Como usted conoce, vivimos bien, yo estoy aquí, son dos kilómetros y medio que yo vivo. Yo también tengo mi huerto, ya están más o menos grandecitas las plantas. Y los alimentos que nos dan es muy importante porque es una ayuda para nosotros, para nuestra familia. Y agradecerle muchísimo de mi parte. Y que ojalá que sigamos, que nos sigan apoyando. Y el señor prefecto también, pues, agradecerle infinitamente bastante a él. Sucumbido Solidario nos apoya con las raciones. Nosotros la contraparte es de poder sembrar, por ejemplo, el pepino, el pimiento, la cebolla, el tomate. La hierbita, como lo vemos ahí, el fréjol, también hay yuca. Tomate serrano. De todo, que nosotros mismos lo cultivamos, nosotros sabemos cómo lo realizamos, con abonos orgánicos, para poder tener una buena alimentación. Agradecerles mucho, que sigan adelante en ese proyecto y que no se olviden de nosotros. Ellos ponen la mano de obra, ellos realizan los huertos familiares. Para ello, nosotros les entregamos las semillas, arroz y lentejas, para el consumo de ellos. Esto es fruto de las capacitaciones que nos ha dado Sucumbido Solidario. Gracias, Sucumbido Solidario. Sucumbido Solidario, mejorando la calidad de vida de los grupos de atención prioritaria.